y bueno gente ya estamos de vuelta aquí con otro vídeo otra vídeo reacción y esta vez vamos a reaccionar a un artista lo digo así un artista porque va comenzando yo sé que promete le mete duro 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 vamos a estar reaccionando a jeremy o sea el jefe yo le digo él quiere él tiene su canal también le hace videojuegos también pero ahora se está dedicando al mundo del artista del de los cantantes porque porque él tiene tiene actitud tiene este talento y esta vez voy a reaccionar a un tema que me dio leo por favor reacciona yo le dije nada de por favor yo tengo que ver este tema tengo que escucharlo tengo que ver este vídeo clic a ver qué lo que así que sin más nada que si vamos a ver el temita la canción del jeremy ojito que el canal de él es el trío peligro se lo voy a dejar aquí en la descripción para que vayan a verlo vaya a darle un buen apoyo yo la verdad no he visto nada ningún vídeo nada sin embargo yo por ahí quería meterme ahí por ahí por medio de mi teléfono pero dije que no yo dije vamos a hacer una cosa yo voy a llegar a mi casita voy a reaccionar este vídeo y tú aquí así y voy a ponerme esto aquí así porque yo lo que sí sé que ese hombre le va a dar pero duro mira no te trae que haga que lo que ya tú yo así que vamos 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 para allá vamos para allá de una vez vamos para allá de una vez que lo que ya tú chaves aquí estamos estamos aquí ojito en el canal de el trío peligro ojito ojito vamos aquí se le meto cabrón vídeo oficial ya tú chaves vamos a ver que lo que yo me voy a sentar aquí relajado estoy aquí relajadito le damos aquí le metemos full a esto todo aquí todo el volumen que me explote los oídos y a ver que lo que porque de verdad yo no escucha una dicta vamos a ver a ver ojo le meto cabrón ojo representa venezuela ojo representa venezuela ya tú chaves malandreo puro ojo con esto la perfecta dice dice desde hace tiempo que llevo en esto como michael jordan la encesto a lo mejor te la conecto antes de decirlo bebe el cuento saco un poco de todo mi talento a la base yo la de hoy loco y eso bien bonito la parte de otra vez coño centro y por mi camino si se mueve esto fuera eso me preguntan por qué me molesto esto en el momento lo siento te lo explico en un momento he visto las falsetas de estos que son estos ineptos interceptos conceptos de en la base está discreto parece que llevarán algo adentro de todo su resto ellos hablan y tiran y dicen ser leales parecen perros amarrados en los matorrales se creen iguales al resto loco pero canta brutal el panita le mete duro el jeremy le mete duro porque le mete duro me encanta mucho el temita el videoclip también me gusta el outfit que tiene papi un outfit cabrón tú sabes está lloviendo no a ver a ver hay que ser legales letales bestiales verbales amales cruciales fatales radicales mentales natales mundiales sociales totales reales no es actuales pero sólo hay en mí y vamos a suelta la suelta play baby porque a tú el proceso de la pista de meto cabrón en la web ya 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 porque ahora la verdad wey el carajito le mete chico vamos a apoyar a los coños yo sé que tenía prometen que en cualquier momento yo voy en cualquier momento y va a estar reaccionando un tema de este hombre y Mi respeto Vamos Hoy loco, pero el video te gusta A la verga Vamos Maleanteo, loco Loco, yo le voy a decir que haga un tema conmigo A lo que yo me diga, a lo que me diga, mándame tu pista Yo voy a hacer yo, yo, yo Mata tu madre, cortate la vena Vuelva a tu familia Loco, no, 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 que ya tú sabes Ojito Ojito, ojito, ojito Ojito, ojito, ojito La verdad Sí, sí, me gustó muchísimo Brutal, brutal El tema, de verdad, el videoclip Está muy bueno también La parte de atrás, increíble Incluso vi una parte que estaba como Como lloviendo, de verdad que sí, me gustó Muchísimo, así que, chicos Eso es toda la videoración Espero que me regalen su bonito like Espero que me regalen su bonito comentario A ver qué les pareció A ver qué, lo que Y, ojito, no olviden Compartirle este video Y aquí abajito Les voy a dejar el link De el Jeremy del Trio Priego Para que vayan a darle un buen apoyo Y también, de verdad El niño promete Loquito promete Es un brutal Es como mi hermanito al alma Así que, sin más nada que decir Loco, yo Estoy hablando mucho Mamá hueva, chicos Que lo que yo estoy hablando mucho Mamá hueva, dale Al resto Porque son sus carnales Esos de día No saben que aquí Hay que ser Legales, letales Vestales, verbales Amales, cruciales Fatales, radicales Neutrales, mentales Natales, mundiales Sociales, totales Cruciales, reales No es actuales Trapo